Rentabilidad económica. La rentabilidad económica es los beneficios antes de interés e impuestos a partir del activo total. A ver, ¿cuáles son los beneficios antes de interés e impuestos? Pues serán los ingresos menos la compra y los gastos, ¿no? ¿Sí o no? Los beneficios son los ingresos menos los gastos, ¿sí o no? Pues ya está. ¿Cómo? Beneficios. O sea, beneficios antes de interés e impuestos, lo que tú ganas menos lo que tú gastas. Y ahora de ahí te empiezan a quitar. El banco, Rajoy viene, dame, dame, dame. El Estado, pues se supone que pagamos impuestos para colaborar todos en el bien común. ¿Vale? Yo lo veo muy bien. 70.000. Entonces, 70.000 entre el activo total y el activo total, ¿cuál es? Activo no corriente, activo corriente. ¿Sí o no? 200.000. Esta empresa va mejor que la de antes, ¿eh? 0.35, un 35%. Es la rentabilidad económica. Ahora, para calcular la rentabilidad financiera, tengo que hacer primero el buy, beneficio antes de impuestos. Beneficio antes de impuestos es el beneficio antes de interés e impuestos menos los gastos financieros. A ver cómo calculo los gastos financieros. No, no, vamos a ver. No, 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 perdona. Activo, activo, activo. Ya, ya. Ya te veo yo. Gastos financieros son los intereses, que son los que le paga el banco. Aquí me lo dan del tiro, no tengo que calcular un porcentaje de nada. 66.500. ¿Vale? Luego, hay que calcular impuestos sobre sociedades. Impuestos sobre sociedades. Que es el porcentaje del impuesto por el beneficio antes de impuestos, claro. Pero aquí no hace falta calcularlo porque me lo dan. Impuestos sobre beneficios, 10.950. O sea, que el impuesto sobre sociedades, 19.950 del tiro. Porque te lo dan. Los gastos financieros son en los intereses, ¿no? Sí. Entonces, el beneficio neto. Neto es un jugado de fútbol, ¿eh? Son los beneficios antes de impuestos menos las tasas. Aquí le han puesto T de tasas. Yo lo pondría. El dinero que es el dinero que tú ganas, que hemos calculado, no lo hemos calculado, el buy. 66.500, no, sí. 66.500 menos lo que te cobran de impuestos, que son 19.950. 46.550. Todo en euros. Luego, eso es el beneficio neto. Y la rentabilidad financiera es. El beneficio neto, o sea, el beneficio después de que quiten los intereses y los impuestos, entre el patrimonio neto. O recursos propios, como viene aquí. Los recursos propios son el capital y la reserva. ¿Vale? 46.550. Entre 112.000. 41.56%. No es algo bastante, ¿eh? Esta gente va muy bien. Y así son todos. Y realmente que te pillan en el que... Pero, ¿qué piensas que te pillan en el el... Pues,